Hola, ¿qué tal Araceli? Muy buenas tardes. Me es un placer saludarte y también saludar a nuestro auditorio. Les presento lo más relevante de este fin de semana. En Nogales, Veracruz, un camión tipo Thornton se incendió la noche de este sábado luego de descender de las cumbres de maltrata, presuntamente por el sobrecalentamiento en el sistema de balatas, lo que originó que se quemara en su totalidad toda la cabina y la caja de este trailer. En otra información, también quiero decirles e informarles que presuntamente lo mató el alcohol. Esto en Olutla, Veracruz. Su nombre fue localizado sin vida en el interior de un domicilio ubicado en la colonia La Macaya de este municipio. A simple vista no presentaba lesiones. Fueron vecinos quienes descubrieron a esta persona, quien en vida respondió al nombre de José Ramón HR, de 45 años de edad, el cual diariamente dicen los vecinos que ingería bebidas embriagantes. En los límites, Veracruz, Puebla, en Esperanza, producto de la velocidad inmoderada, una unidad del transporte pesado volcó la tarde de este domingo sobre la libre Cerdán-Esperanza, en donde se reportó el bloqueo de dicha carretera. Por fortuna, no hubo lesionado, solo daños materiales. En Amatlán de los Reyes, un autobús de la línea Transportes Linda sufrió un percance la tarde de este domingo, cuando a su conductor se le terminó el camino y se salió, provocando la movilización de policías y de rescatistas de ese lugar. En otra información, por el amor de una mujer, su expareja lo agarra a tubazos, en calles de la colonia Dos Caminos, en la ciudad de Veracruz. Ocurrió una movilización por parte de elementos de la Policía Naval y Estatal ante el reporte de detonaciones de arma de fuego, lo que resultó ser una agresión a tubazos entre particulares, quedando dos personas lesionadas, hombre y mujer. Se presume que fue la expareja de la mujer, quienes, bueno, al verlos a estos, los agarró a tubazos. Y ya para finalizar en Chocamán, daños materiales cuantiosos y el cierre de la carretera federal Fortín-Guatusco dejó un choque este domingo entre un táxi con número económico 2 de Alpatláhuac y un autobús de la línea Astro, donde viajaban 27 personas, las cuales resultaron con algunas lesiones leves. Hasta aquí mi reporte. Buena tarde. Araceli Baizabal Noticias De lunes a viernes, 2 de la tarde Araceli Baizabal.tv Y Araceli Baizabal Andrade Facebook